Lo que comenzó como un gesto puntual durante este pasado fin de semana se ha convertido ya en una cita diaria, la España de los balcones. Nuestro país sigue homenajeando al sector sanitario con aplausos durante un minuto al día y esas muestras de solidaridad son muy bien recibidas por el colectivo que lo agradecen enormemente. Los aplausos a los sanitarios por luchar contra el coronavirus han continuado un día más, pero hoy ha sido más especial y es que el propio personal sanitario ha querido devolver el aplauso a los ciudadanos en señal de agradecimiento. Esto es Madrid, el Hospital Gregorio Marañón y esto el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla. Pero además han querido hacer este agradecimiento oficial y para toda España y desde el Hospital Severo Ochoa de Leganés se han grabado un vídeo que ya se ha hecho viral. En él muestran mediante carteles la emoción de estos días por los aplausos desde los balcones y han insistido en la necesidad de estar juntos para superar esta crisis, insistiendo en que debemos ser responsables y quedarnos en casa.